Desde la Facultad de la Cumbia Ando Pedraza y la Nueva Cumbia No quiero que llegue navidad, porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo, desde que tú te fuiste No quiero que llegue navidad, si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor, por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar No quiero que llegue navidad No quiero que llegue navidad Porque me pongo triste, no quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste, no quiero que llegue navidad Si no estás conmigo, si no estás conmigo, no quiero que llegue el año nuevo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor, por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Aldo Pedraza y la nueva cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo